Hola gente, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Pues vamos a hacer un vídeo irónico, porque es que no me queda más remedio. La verdad, yo creo que este tipo de cosas hay que denunciarlas. Es decir, si algo no se está haciendo correctamente o atenta contra el sistema del arte, pues debemos hablarlo, ¿no? Me he enterado de la noticia gracias al vídeo que ha hecho Fernando Castro Flores, que os lo voy a dejar en la parte inferior de la página para que también podáis verlo. Pero a mí me parece que todo esto es un dislate general. Es decir, este tipo de noticia que nosotros vamos a leer y que vamos a comentar me parece algo tremendo. Entonces yo creo que, bueno, pues vamos allá, vamos a ir viendo un poquito de qué va la cosa. Sí es bueno que tengamos en cuenta la mayoría de noticias que suelen surgir en torno al arte contemporáneo. Al arte en general y al arte contemporáneo en particular. La mayoría de ellas escandalosas. Yo muchas veces digo que muchas de estas noticias tienen que ver más con lo que la gente desea leer del arte contemporáneo. Es decir, sobre lo que los ignorantes esperan sobre el arte contemporáneo. Es decir, si cualquiera puede triunfar dentro del mundo del arte, si cualquiera puede hacer cualquier obra de arte, pues esto sirve para que mi más absoluto desprecio esté con esta disciplina artística. Con lo cual, pues bueno, vivimos en una época del escándalo tras el escándalo, de la noticia tras la noticia, porque esto que vamos a leer ahora mismo, esto que vamos a leer ahora mismo, no tiene ningún recorrido. Es decir, pasado mañana se nos ha olvidado. No sabemos ni quién es este chico, ni qué ha hecho, ni por qué se hizo famoso, o lo mismo el muchacho acaba mal con la presión que vamos a ver. Así que nada, aquí tenéis Mikaela Carr, un mini Picasso de 7 años que está revolucionando el mundo del arte. Bueno, ahora mismo es la revolución total. Yo creo que con Anish Kapoor, con Chris O'Filly y con Jeff Koons, pues está ahí a la par. Mini Picasso, dicen, porque claro, con 7 años Picasso parece ser que pintaba muy bien. ¿Sabéis? De hecho, bueno, pues conservamos algunas pinturas, algunos dibujos suyos. Yo creo que su padre se dio cuenta de que él era bastante bueno y como el padre de Picasso era profesor de dibujo, pues se dedicó a enseñarle, incluso se dio cuenta que era muy superior a él muy pronto, muy temprano. Claro que el padre de Picasso se dedicó a pintar palomas hasta que decidió no volver a pintar más palomas porque vio que su hijo era muy superior a él. Pero bueno, el caso es que este pequeño de la ciudad alemana de Colonia vende sus pinturas por varios miles de euros. Siempre el dinero aquí es muy importante y vender los cuadros por unas cantidades que escapen a nuestra imaginación. Es decir, si escapan a nuestra imaginación, pues ya suponemos que como alguien le da valor o le pone valor, pues ya está. Claro que también lo que tenemos que tener en cuenta es que esto, estoy seguro que es una nota de prensa. Entonces, el periódico lo que hace es un copia-pega. Y no se preocupa absolutamente de adivinar o de intentar saber qué es lo que sucede con este chaval o si es verdad, comprobar esas cantidades o todo este tipo de cosas. Con su jersey a raya, su sonrisa sincera y su sueño de convertirse en futbolista, Mikhail Akar se parece a cualquier niño de 7 años. Sin embargo, este niño prodigio del expresionismo está revolucionando el mundo del arte. Vamos, yo creo que aquí hablan del expresionismo, no sé si del de Munch, ¿sabéis? Del Goya, de las pinturas negras, o bien del expresionismo abstracto. Porque vamos a ver, o vemos después, fijaros en la cara del muchacho y la pintura, porque parece que lo que hace él es el expresionismo abstracto que hacía Jackson Pollock, ¿no? Así que ha podado el mini Picasso... Picasso, fíjate, qué comparación, Dios mío. Porque digo, porque Picasso tiene un recorrido artístico impresionante. Entonces, bueno, pues nada, mini Picasso, por los medios de comunicación alemanes, este pequeño de Colonia, vende sus pinturas por varios miles de euros. Que ya os he dicho, es la clave, los miles de euros, los cientos de miles de euros a veces, o los millones, es la clave para que una obra sea valorada por la crítica, se supone o no. Vamos, yo lo veo esto completamente falso, pero bueno. O sea, es que este tipo de noticias, ¿sabéis? A mí me recuerda lo del plátano de Catelán. El plátano de Catelán, o sea, Catelán, que le vamos a dedicar un vídeo aquí, es un buen artista, con muy buenas ideas, ¿sabéis? Pero hay que distinguir lo que es un buen artista de una operación de marketing. Y en este caso, pues esto parece una operación de marketing. Con solo siete años se ha hecho un nombre en el mundo del arte. Yo, ni idea, no lo conocía. Vamos, tampoco es que tenga que conocer a todos, pero a este no. A este personalmente no, no, no tenía ni idea. Hay interés por él en Alemania, Francia y Estados Unidos. Indica su padre, Kerem Akar. En Alemania, Francia y Estados Unidos. O sea, hay otros países donde no hay interés. Por ejemplo, Polonia, no hay ningún interés. En Zimbabue, tampoco hay interés por él. Y luego en España, que no la citan, no debe haber mucho interés y por eso no nos habíamos enterado que el muchacho está despuntando en el mundo del arte y que, bueno, pues yo le veo fichando por White Cube en cualquier momento o por una de las grandes galerías londinenses o de Nueva York, ¿eh? Yo creo, porque como hay interés en Estados Unidos, pues lo mismo ficha por alguna de ellas. Akar, que se ha convertido también en su agente. O sea, el padre es el agente del muchacho. O sea, prepararos para esto. El padre es el agente del muchacho. El que se encarga de moverlo y llevarlo ahí al Got Talent y a todos estos sitios. Y se le explica que descubrió el don de su vástago por casualidad. Tras regalarle, como a cualquier otro niño, ¿sabéis? En su cuarto cumpleaños un lienzo y unos pinceles porque ya tenía suficientes cochecitos y figuras para jugar. Es decir, le regalaron unas pinturas y el muchacho se puso a hacer cosas con las pinturas igual que hacen todos los niños. Su primera pintura fue fantástica. Esto dice el padre, claro. Y en principio creí que había sido mi esposa la que la había pintado. Después pensé que podía ser una coincidencia. Pero tras ver su segunda y su tercera piezas, estaba claro que tenía talento. Continúa el progenitor. Es decir, el propio padre se da cuenta de que su hijo es un genio y que destaca muchísimo. Y entonces dice, bueno, pues oye, yo aprovechando el tirón voy a ver si saco tajada de esto. Y entonces, pues nada, con un poquito de marketing y algo de posverdad en los medios de comunicación, pues nada, lo dejamos todo niquelado y nos borramos. Mikhail Akar ha vendido una obra de su última colección por 11.000 euros. Bueno, impresionante. O sea, esto más que un artista emergente. Fijaros, un artista emergente que ha estudiado en la Facultad de Bellas Artes, que ha dedicado bastante tiempo a la investigación, se supone. Pues en muchos casos, si logra fichar por una galería, está entre los 3.000 y 5.000 euros. Por deciros una cantidad que pueda ser, como el 50% se lo lleva a la galería, pues bueno, más o menos, ¿no? Entonces, este chaval ha vendido una obra por 11.000, ya. O sea que, bueno, pues nada. Es beneficio, además, de una asociación de niños patrocinada por Manuel Noya, que sabéis, es un portero del equipo de fútbol de la selección alemana, fue bastante tiempo, y del Bayern de Muniz. Además, un buen portero el Noya. Pero bueno, el caso es que, bueno, el tío es solidario encima y le vende la obra por 11.000, que no sé quién la habrá comprado, porque como no lo dicen nunca, pues no podemos comprobar si es verdad o no. Sus pinturas de colores explosivos recuerdan al expresionismo abstracto del estadounidense Jackson Pollock, que es uno de sus ídolos. Al igual que otros dos artistas que brillaron desde jóvenes, ya Michelle Basquiat y Michael Jackson. Mira, yo he traído este libro, ¿vale? En este libro, El arte expandido, de Mario Perniola, que es un gran libro que a mí me encanta, sobre todo para hablar de los artistas outsiders o aquellos que están fuera del sistema, dice algo así como lo siguiente. Dice, si un mono con un bote de pintura agujereado puede hacer la misma pintura que Jackson Pollock, quizás deberíamos replantearnos el mundo del arte contemporáneo. Así que, bueno, eso estaría bien. No sé si el padre lo ha leído este libro. Pero posiblemente no. Yo no estoy denigrando a Jackson Pollock. Sí que me entendigo que hacer dripping sobre una pintura, pues oye, no parece que seas un genio, sino que simplemente estás dejando caer la pintura o que un mono con un bote puede hacer lo mismo. Dos referencias más. Jean-Michel Basquiat, yo realmente espero que su hijo no fallezca joven, ¿vale? Y que tampoco se meta en el mundo de las drogas. No lo deseo para nada en el mundo. Y Michael Jackson, que como dice Fernando Castro, con el trato que tiene con los niños o que tuvo con los niños, pues parece una figura aterradora. Yo diría que siniestra, ¿no? En el sentido que le da Sigmund Freud a la palabra en sí. Así que, bueno, esas son las referencias del muchacho. Pero el pequeño se enorgullece de haber desarrollado su propio estilo. Aplica pintura en aerosol sobre el lienzo con los guantes de boxeo de su padre. O sea, imaginarlo ahí pegando con los guantes de la pintura. Y entonces, bueno, pues de esta manera compone una obra maravillosa y cargada de abstracción, ¿no? Que es lo que está de moda ahora mismo. Dice, no esperaba de un niño este equilibrio y esa armonía en la composición. Ha firmado la fotógrafa Arina Daenig durante la presentación de las obras de Miquel Akar en Berlín. Yo a la fotógrafa esta, la verdad es que no la conozco, pero bueno, la voy a buscar. Voy a buscarla a ver si ha hecho algo interesante. Diana Achtit, directora de la Galería Arte Contemporáneo Achtit, en la capital alemana, que tampoco conozco, vamos, conozco alguna de las galerías alemanas más importantes. Vamos, esta ya os digo yo que no es. Manifiesta a sentirse impresionada por la imaginación y la variación del pequeño. Mientras tenga a alguien que le apoye y que no le explote, dice la de la galería, o sea, la que se lleva el 50%, ¿sabéis? Tiene un gran futuro por delante, ¿no? Dice, por su parte, el joven artista afirma tener otros sueños. Cuando sea mayor, quiero ser futbolista profesional. Pues normal, porque es un niño y al final, pues lo mismo, le vemos haciendo cualquier otra cosa que no sea pintura. De hecho, estaría bien que adquiriera un poquito de formación antes de extender con el tripping la pintura en el lienzo. Indica, antes de detallar muy emocionado, el relato de una reciente victoria 8-0 del equipo escolar donde el chaval juega. Pintar es bastante agotador para mí, dice. A veces puede llevar mucho tiempo, sobre todo con los guantes de boxeo. Así que nada, estamos ante un niño de 7 años. Indudablemente que no le llega a Picasso ni a la suela del zapato, yo creo, a esa edad. Pero que aquí tenéis con esta noticia escandalosa, donde se ha vendido una obra por 11.000 euros y donde el chaval pinta dejando caer la pintura, haciendo dripping como hacía Jackson Pollock allá por los años 50 del siglo pasado, cuando ya hemos evolucionado un poquito. Así que nada, noticias escandalosas, notas de prensa copiadas, nada de comprobación y muy poco más. ¿Me decís lo que os parece? ¿Qué os parece esto? ¿Os gusta? ¿Os parece un truño? ¿Creéis que su padre le está explotando a este muchacho? ¿Pensáis que en realidad es un mini Picasso y que va a revolucionar la pintura a lo largo del siglo XXI? Lo mismo, es la persona que nos trae la revolución de la pintura del siglo XXI, cuando ya parecía que había muerto. Pero bueno, la eterna muerte de la pintura, de la cual se habla mucho, como sabéis. ¡Hala! Que nos vamos. El próximo martes, vídeo de performance. Yo creo, un vídeo serio, no como este. Un saludo a todos. Adiós. Adiós.